Izquierda Unida celebró el martes encuentro ciudadano dentro del plan de barrios que iniciaron en febrero. En esta ocasión la formación convocó a los vecinos y vecinas del barrio de Loreto a una asamblea abierta con los concejales del grupo municipal Sebastián Terrada y Fernando Vivas junto con la parlamentaria andaluza por Cádiz, Inmaculada Nieto. Centraron la reunión, el empleo y la vivienda. Inmaculada Nieto trasladó a los representantes vecinales información sobre el nuevo decreto de la función social de la vivienda que Izquierda Unida ha desarrollado en la Junta de Andalucía y también sobre la ley de participación ciudadana en la que la coalición está trabajando. Durante el encuentro la parlamentaria andaluza se comprometió a hacer las gestiones que estén en su mano en el parlamento andaluz y en la Junta para intentar que el centro integral del mayor Micael Aramburú, construido por el ayuntamiento de Cádiz, abra lo antes posible puesto que depende del concierto de plazas por parte del gobierno andaluz.